Mitos y verdades del café. Puede producir celulitis. Verdadero. Cuando hay predisposición, debemos estar alertas para que la celulitis no nos sorprenda. Es sumamente importante tener una vida sana, tomar mucho líquido, evitar los alimentos muy salados, los picantes y los embutidos. También el café y el cigarrillo. Alivia los dolores. Verdadero. Un grupo de científicos noruegos demostraron que el café puede reducir la sensación de dolor físico. Durante el estudio, los voluntarios que consumieron la bebida experimentaron un 14% menos de malestar en los hombros y el cuello. Además, gracias a su contenido de cafeína, esta infusión ayuda a reducir los dolores de cabeza. El café te hace engordar. Falso. Una taza de café aporta solo 2 calorías, aumenta la taza metabólica, por lo que nuestro cuerpo tiene mayor capacidad de quemar calorías, y estimula la termogémesis, que es otra manera de liberar energía. Además, como contribuye a generar sensación de saciedad, es un complemento en caso de necesitar controlar el peso. Como novedad, se dice que posee un efecto prebiótico, eso que está de moda en los yogures, que actúa como una fibra y estimula el funcionamiento del intestino. Mitos y verdades del café. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este. Es un video más de. Hc. A. Channel. Tu. Nutri-Canal. 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 ¡Gracias!